Noel Treynor, presidente del Consejo de la Cruz Roja, Delegación Morelia, invitó a la ciudadanía michoacana a participar en los últimos días de la tradicional colecta anual de esta noble corporación. En entrevista para Cuadratin, Treynor señaló que esta actividad inició desde hace poco más de un mes y esperan que en las dos semanas restantes logren superar la meta de un millón y medio de pesos reunidos. Prácticamente un mes con la colecta y nos quedan dos semanas. Nuestra meta este año es de un millón y medio de pesos y pues sí, hay que aprovechar para hacer un llamado a la ciudadanía para que nos apoye. Este dinero es muy, muy importante para nosotros porque eso es lo que nos da la oportunidad de poder brindar servicios a la gente necesitada. Y sí creemos, sí creemos que vamos a llegar, pero el problema del monto de un millón y medio es que eso nada más nos da la oportunidad de manejar la delegación un mes y medio. Realmente es totalmente insuficiente. Indicó que una vez que concluya la colecta, las personas pueden seguir donando o apoyando de distintas maneras. Una de ellas es con recurso u ofreciéndose de voluntarios. Sí, por supuesto, la gente puede seguir donando todo el año, apoyándonos con cualquier cosa, inclusive hasta con su misma persona. Aquí en la delegación somos más de 300 personas y la mitad de esas 300 personas son voluntarios. El área de socorros es lo que más nos cuesta operar porque no cobramos absolutamente nada a cambio de ese servicio. Estamos dando alrededor de 600 servicios al mes sacando ambulancias y eso tiene un costo altísimo. Cada ambulancia que sale en promedio nos cuesta 500 pesos. Sea falsa alarma o no sea falsa alarma, son 500 pesos que nos están costando. Entonces eso es una suma importante. Es prácticamente la mitad de nuestro costo de operación el darle servicio a la ciudadanía. Nosotros no contamos con un presupuesto por parte del gobierno. Generamos nuestro propio recurso a través de la colecta, que es insuficiente, y a través de los diferentes servicios que tenemos. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.